¿Qué pasa cracks? Vamos pues con los cinco hallazgos increíbles que no sabías hace cinco minutos o más. ¡Empecemos! Número 5 Se ha encontrado una cámara funeraria de 2.600 años de antigüedad en un conjunto de talleres de mumificación en Egipto. Y sí, el hallazgo se ha hecho posible hace pocos días antes de este vídeo. El descubrimiento fue realizado en el fondo de un pozo de enterramiento colectivo de 30 metros de profundidad. Todo ello en el conjunto de talleres de mumificación de Saqqara en Egipto. El taller y el lugar de entierro colectivo contiene cinco cámaras funerarias de la dinastía 26, la cual data del año 664 al 525 a.C., albergando 54 momias y esqueletos, cinco grandes sarcófagos, una docena de jarras canópticas, una máscara de momia de plata dorada y miles de ushepti. Que para aquellos que no lo sepáis, los ushepti son unas figurillas antropomórficas cuyos espíritus debían servir al difunto en la otra vida. La verdad, un hallazgo bastante curioso, sí. Número 4 Todos hemos visto Jurassic Park, pero ¿sabías que la película puede estar nuevamente errada tras una investigación que sugiere que una especie de velociraptor no cazaba en manada? Pues sí, y esto se ha realizado gracias a un análisis de fósiles de los dinosaurios Dinonychus antirropus, de la subfamilia de los velociraptinos. Y sí, estos mismos aparecían en Jurassic Park. El estudio dio como resultado que estos no cazaban en grandes manadas como se había especulado, siendo estos más bien parecidos a la manera de cazar de un cocodrilo que al depredador de las películas de Spielberg que estamos acostumbrados a ver. Si añadimos esto, el hecho de que los velociraptores no eran tan grandes como vemos en la película, sino que estos tenían un tamaño inferior a un ser humano, damos como resultado que las películas de Jurassic Park tienen muchos errores sumamente importantes. Número 3 Se confirma que hace 3.700 millones de años atrás, Marte tuvo ríos de agua y un estudio de investigación que utilizó imágenes captadas por la NASA de la superficie marciana, así lo dicta. Nuevas imágenes altamente detalladas de rocas ubicadas en Marte revelaron evidencias de la existencia de ríos durante más de 100.000 años en el planeta. Y es que científicos se centraron precisamente en un acantilado rocoso de 200 metros de altura, el cual tenía rocas con sedimentos acumulados como las que se encuentran en la Tierra y que fueron formadas por ríos. Los acantilados ubicados en Marte revelan ríos que continuamente cambiaron sus barrancos, creando bancos de arena entre otras cosas. Cosas como esta muestran que estamos más cerca del origen de Marte o de si algún día este tuvo vida tal y como la nuestra en algún momento de su existencia. Número 2 ¿Se ha creado el primer lagarto mutante genéticamente modificado? Sí, tal y como te lo cuento. Genetistas de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, han logrado crear el primer lagarto genéticamente modificado utilizando una técnica muy controvertida de edición de genes llamada CRI-SPR y esta consiste en una serie de tijeras moleculares que pueden insertar, eliminar, modificar o reemplazar el ADN en el genoma de un organismo vivo. Tras insertar reactivos CRI-SPR a óvulos no fertilizados en ovarios de lagartos, se pudo llegar a crear un lagarto mutante al cual le modificaron también su tonalidad, siendo este totalmente albino. Sea como sea, puede que esto se trate de un disparate, ya que estamos jugando con la naturaleza. Pero te hago una pregunta, ¿puede esto servir como avance para ayudar al ser humano? Júzgalo por ti mismo. Número 1 Un joven australiano fue operado de urgencia en Bali. ¿Y todo ello por qué? Pues porque se encontró a una araña viva en el interior de su cuerpo. Sí, sí, tal y como te lo estoy contando. Dylan Thomas, de 21 años y vecino de Bunbury, Australia, reconoce haber vivido uno de los momentos más espeluznantes de su vida en la habitación de un hotel en Bali, Indonesia, cuando se encontraba allí de vacaciones. El joven despertó con una extraña sensación en su ombligo y una marca roja que parecía la picada de un insecto. Tras varios días, fue al doctor para que le extrajeran una araña venenosa que había estado cavando por la piel del joven y habitando en su cuerpo, dejando restos de veneno en todo el cuerpo. Imagínate la movida. Finalmente todo quedó en un susto para Dylan, pero ya ves que situaciones como esta parecen pura ficción pero suceden en la vida real. Una movida así, ¿qué cojones? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora quiero enviar un gran saludo a Cristian Adrián García, Diego Enmanuel Lugo y a Luis Flores. Y recordad, si queréis que os salude en un vídeo, simplemente comentar por este mismo vídeo ya de ya. Revienta el botón de likes, comparte el vídeo y suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo que subamos al canal. Un abrazo y hasta la próxima crack. ¡Gracias!